Las cámaras lo registraron todo. Es que es una imagen que se está volviendo habitual en Punta Arenas. Alrededor de las 4 de la madrugada, el propietario de la agencia de turismo Paine, ubicada en calle José Menéndez, enfrentó a dos encapuchados que intentaban robar en su local. Uno de ellos portaba una pistola. La valentía de este comerciante pudo tener consecuencias devastadoras. La suerte corrió de su lado, dado que su temeraria reacción ahuyentó a los ladrones, permitiéndole además arrebatarle el arma a uno de los sujetos. Incluso abandonaron un bolso con especies robadas. El tipo llega, mete la mano al bolsillo, saca la pistola y me la coloca. Me empieza a hacer así en la cabeza. Y yo forcejeo con él, le quito la pistola y el tipo arranca. Aparte que yo jugo una bolsa ahí con otro botín de otra parte que seguramente tiene que haber robado. Don Eduardo explicó que él se encontraba durmiendo cuando sintió el estruendo en su vitrina. Ese fuerte impacto fue un piedrazo. Me explicó que su primera reacción fue observar por las cámaras de vigilancia del local. Los desconocidos al ver luz deciden alejarse, pero al no ver movimiento deciden volver. Fue ahí cuando comenzó todo y el comerciante decidió salir a encararlos. Bueno, sentí un ruido, ¿no es cierto? Sentí que quebraron el vidrio. Me percaté eso por las cámaras, ¿no es cierto? Prendí unas luces afuera, los tipos arrancaron hasta el kiosco que queda ahí en José Menéndez de Conchiloé. Y después volvieron. Y en el momento que volvieron veo por las cámaras que están sacando cosas del souvenir. Porque ya habían quebrado el vidrio. Y salgo para afuera, ¿no es cierto? Y me acerco bien al tipo y me lo enfrento. Carabineros concurrió al local y los antecedentes de lo ocurrido fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Paralelamente, la CIP de Carabineros inició ya el trabajo investigativo buscando otros registros de cámaras de vigilancia del sector para dar con el paradero de los delincuentes. Esta personal de la CIP de la comisaría está trabajando para tratar de dar con la ubicación, verificando cámaras de seguridad aledañas al lugar y las cámaras de seguridad que tiene la central CENCO. El dueño del local explicó que ha invertido bastante dinero en medidas de seguridad. El exterior de su local cuenta con ocho cámaras de alta calidad, sistema que por el momento dio resultados positivos.